Tenemos más información y es que el próximo domingo se realizará una jornada y para eso tenemos a Marbeli Fernández, quien se encuentra en los espacios de la Uniarte. Esta actividad estará liderizada por Ernesto Villegas, ministro de Comunicación. Marbelis, adelante. Así es, Juan Carlos, y es que el próximo 20 de noviembre inicia el primer festival de tradiciones navideñas que adelanta el gobierno bolivariano, enmarcado en el plan Caracas, Bella y Socialista. Pero vamos a escuchar entonces los detalles que ofrecerá el ministro del Poder Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas. Bueno, muy buenas tardes. Quiero darle un saludo a todas las venezolanas, que ahora nos sintonizan y particularmente a nuestro pueblo hermoso que se ha hecho presente aquí en los espacios de la Uniarte, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que nos ha brindado la oportunidad de realizar este encuentro. A los integrantes del Estado Mayor de la Comunicación, que nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas. A nuestro flamante viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, quien se entrena en esta muy importante responsabilidad. colegas periodistas, camarógrafos, asistentes, comunicadores populares. Me acompaña la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Asumiendo esta responsabilidad a millón, como la caracteriza. Queremos expresar nuestra solidaridad a través de Tania con todas las dignas mujeres de Venezuela. Que viva la mujer venezolana. La mujer venezolana se respeta. No al maltrato a la mujer. La mujer venezolana tiene dignidad. Más allá, por supuesto, de las obligaciones legales que existen en Venezuela de proteger y defender a la mujer para tenerla en una vida libre de violencia. Tania ha sido recientemente agredida verbalmente por un diputado de la oposición y nosotros queremos ofrecerles disculpas a Tania en nombre del género masculino y a través de ella a toda la mujer de Venezuela. Nosotros no tratamos así a nuestras mujeres. Ni a ninguna mujer. Nos acompaña también el compañero Luis José Marcano. Él es responsable de la Comisión de Comunicación e Información del Congreso de la Patria. Y les habla su amigo, compatriota y camarada Ernesto Villegas en mi condición de Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información por instrucciones expresas del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro quien les manda un saludo afectuoso, caluroso, optimista, alegre, comprometido. Las instrucciones del presidente son las siguientes. Atención todas las columnas de todos los movimientos del Congreso de la Patria. Movimientos sociales, grupos, individualidades, militantes políticos que militan en la Revolución Bolivariana Atención todas las unidades de batalla Bolívar-Chávez de todo el país Atención todos los comités locales de abastecimiento y producción, CLAPS Atención todos los colectivos comunicacionales Colectivos de producción audiovisual, colectivos muralistas, colectivos culturales como Comunicalle nos hace aquí el honor de hacer presencia su director Armando Carías Grupos teatrales, artísticos, culturales, deportivos Formas diversas de organización social que han florecido en nuestro pueblo Este mensaje es con ustedes Tenemos este 20 de noviembre, próximo domingo Una jornada nacional especial de comunicación social y popular Que lleva por nombre Venezuela corazón indestructible Bajo ese lema vamos a movilizarnos en todos los espacios Con la creatividad de nuestro pueblo Venezuela corazón indestructible Con esas tres palabras y con toda la genialidad creativa de nuestro pueblo Vamos a decir presentes Aquí hay un pueblo organizado, alegre, entusiasta, batallador y optimista Que va a decir presente este domingo 20 de noviembre en todos los espacios En todos los estados del país En todos los municipios del país En todas las comunas y consejos comunales del país Se hará presente la voz del pueblo bolivariano Allí donde haya una mujer, un hombre, un estudiante, un trabajador Han de expresarse las diversas formas de comunicación Para decir Venezuela tiene un corazón indestructible Es un país de un corazón gigantesco De un corazón que no ha parado ni ha de parar de latir El latido vigoroso de nuestro pueblo Sigue sonando con su ritmo de vida De alegría, de lucha y de esperanza Y particularmente ha de sentirse por las diversas formas de comunicación Este domingo 20 de noviembre Así que mediante la técnica muralista Que aquí se expresa en nuestra espalda Mediante el volanteo de algún mensaje Hecho sobre todo en forma artesanal Mediante el estampado de una franela Mediante la elaboración de una pancarta Todavía mejor si es hecha artesanalmente por las manos de nuestro pueblo Mediante el perifoneo con un megáfono a viva voz Mediante el toque de la puerta del vecino, del hermano, del compañero Tocando su puerta y diciéndole Tú eres venezolano, tu corazón late Y eres también indestructible Este pueblo va a hacer escuchar su voz este domingo En las diversas formas, insisto, de expresión Hasta el tatuaje De la bandera venezolana De la firma de Chávez, de la firma de Bolívar En el cuerpo, en la piel de nuestros jóvenes Vamos a practicar las diversas formas de expresión corporal El body paint, la expresión del performance teatral La pinta de un mensaje en alguna pared En algún espacio público La elaboración de algún mensaje escrito Que podamos hacer en forma permanente o incluso en forma efímera Bienvenido el llamado arte efímero Las pancartas humanas, las barras humanas Vamos en cada espacio, compatriotas Y esto bajo la premisa que nuestro presidente Nicolás Maduro Ha puesto en el tapete De los medios a las redes Y de las redes a las paredes De modo que todas estas expresiones de comunicación de calle Van a estar acompañadas del registro audiovisual Aparecerán reflejadas en nuestros medios Haremos que se sienta en todos los medios la voz de nuestro pueblo Pero también a través de las llamadas redes sociales Hemos de participar todos En un gigantesco tuitazo virtual y material Lo que han de decir las redes sociales del domingo 20 de noviembre Tendrá correlato estrictamente real en la realidad cotidiana de nuestro pueblo No será una trending topic Temporal, virtual, promovido desde un escritorio, desde una computadora No, tiene que estar acompasado con una gran jornada especial de comunicación real De todas nuestras UVC De todos nuestros clubs De todas nuestras comunas y consejos comunales De todos los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor De todos los colectivos culturales, de comunicación, deportivos De todas las expresiones organizativas de nuestro pueblo Para decir Venezuela, corazón indestructible Este corazón sigue latiendo Y se prepara para el año 2017 Para protagonizar las más hermosas batallas Victoriosas para el pueblo bolivariano Para el pueblo de Chávez Así que la convocatoria está hecha Compatriotas Vamos todos este domingo En nuestro respectivo espacio En la comuna, en el consejo comunal En el CLAP Allí donde haya un militante De la revolución Donde haya un militante de la patria Vamos a reafirmar nuestro compromiso Con este libro Que hemos traído La constitución de la República Bolivariana de Venezuela Si usted abraza La constitución de la República Bolivariana de Venezuela Tiene una palabra que decir Este 20 de noviembre Esta constitución viene victoriosa Ha salido victoriosa De una prueba muy importante Se ha desarrollado una mesa de diálogo Entre el gobierno y la oposición La oposición había tomado el camino De la inconstitucionalidad Y el desacato a las instituciones Y ayer se ha producido una noticia Muy importante Que a pesar De la alaraca Del llantén El pataleo Y los potes de humo Es una noticia Muy importante Han sido desincorporados Los ciudadanos Que habían sido Fraudulentamente Juramentados Como diputados Por el Estado de Amazonas Que habían contaminado De inconstitucionalidad Las decisiones De la Asamblea Nacional Y podríamos decir Que esa desincorporación Para abrir paso A un proceso democrático De verificación De una voluntad electoral Que ha de expresarse Muy próximamente Ese paso Que comienza De volver a la Asamblea Nacional Al carril De la constitución bolivariana Pudiera ser considerado Un éxito De la mesa de diálogo Pero seríamos injustos Si dijéramos eso Es un éxito Del pueblo venezolano Que se ganó El respeto A su constitución No ha sido Una dádiva Una concesión De ninguna cúpula Política Ha sido La resistencia heroica De este pueblo Que decidió abrazar Su constitución Aprobada Por una Voluntad Mayoritaria De nuestro pueblo Bajo el liderazgo Del comandante Chávez En 1999 Y que ha salido Y que ha salido victoriosa De esta prueba Nadie le tuerce el brazo Al pueblo venezolano No pudo el decreto De Obama Con esta constitución Con esta constitución Y nos sumamos Desde aquí A la exigencia Que ha hecho El presidente De la república Y vamos a sumarnos El 20 de noviembre Con nuestro mensaje Venezuela Corazón indestructible A la exigencia Nadie va a detener Ese corazón indestructible Además Es un corazón Fundamentalmente Femenino De mujer Un corazón Que todos los días Batalla Incluso haciendo magia Para enfrentar Los rigores De una guerra Inclemente Contra el pueblo venezolano Porque es sobre La mujer venezolana Sobre quien pesa Fundamentalmente El dolor Que le han causado A este pueblo Es sobre todo A la mujer A la que le duelen Las alteraciones Que han logrado Inocular En el acceso De los hogares De Venezuela A sus productos básicos Es fundamentalmente Trabajo de la mujer Enfrentar Victoriosa Esa afrenta Y quiero decirte Mujer venezolana Que hoy Eres victoriosa Tu sacrificio No ha sido en vano Mujer venezolana Mujer venezolana Aquí tu aliada Esta Que en su propia redacción Puede parecer Enrevesada Cuando hablamos De las Y los Venezolanos Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que quedó Visibilizada En el lenguaje Constitucional Hoy Levanta su Frente Orgullosa Porque ha Emergido Victoriosa De las Batallas Del año 2016 Queda apenas Mes y medio De este año Nosotros estamos Ya en plena Navidad Nuestro mensaje Es de esperanza Fe Y optimismo En que El año 2017 Que nos Espera a la vuelta De la esquina Nos depara Nuevas Y grandes Victorias Para la mujer Venezolana Para el hombre De Venezuela Para el joven La joven El estudiante El soldado El intelectual El campesino La campesina Tendremos Nuevas victorias Con fe En Dios En Chávez Y en este Pueblo heroico Que es Venezuela Un pueblo De un corazón Indestructible Vamos pues Este 20 de noviembre Con el latir Del corazón Indestructible De Venezuela A decir Presentes Jornada especial De comunicación CLACS VT Consejos comunales Comunas Movimientos culturales Colectivos De comunicación Congreso de la patria En todos sus 29 movimientos Y en sus respectivas columnas A movilizarnos En todo el país Para decir Venezuela Corazón Indestructible Tiene la palabra La compatriota Tania Díaz Bueno muchísimas gracias Compañeros y compañeras Yo me veo obligada A dar las gracias A hablar en primera persona Para agradecer Todas las muestras De solidaridad De apoyo De dignidad Que he recibido De ayer a hoy De parte de las mujeres De la patria De parte de los colectivos De comunicación De parte de los patriotas De Venezuela Y yo quiero Bueno comenzar con algo Que pensaba esta mañana Lo escribí por allí En la cuenta twitter ¿No? Yo me preguntaba Como seguramente Se han preguntado Muchos de ustedes Bueno ¿Por qué tanto Odio? ¿Por qué esa desproporción? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a ese ser? Porque tenemos que pensarlo Como venezolanos ¿Qué es lo que ocurre Que genera Esas demostraciones De odio? Y escribí Que la respuesta Me la dio Silvio Rodríguez Con una canción Muy hermosa Que tiene Que se llama Por quien merece amor Y esa canción Dice Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Si mi amor Es un arte de paz Yo creo que hoy Lo que estamos celebrando Porque esta jornada Ernesto coincidirá conmigo Y Luis Es una jornada De celebración Por lo que ha hecho La patria venezolana Que a pesar de todos Los intentos A pesar de todos Los ataques A pesar de la campaña Internacional brutal Contra nuestro país A pesar de la guerra económica Está cerrando noviembre Y aquí hay paz Hay trabajo Y hay revolución Y hay apoyo Al presidente Nicolás Maduro Y a su gestión Entonces la convocatoria Es hacer una jornada Festiva Que celebre Ese amor Por la patria Que nos ha traído Hasta aquí Y que nos va a llevar A un futuro Como el que hemos marcado Un futuro De Venezuela Hermosa De Venezuela Productiva De Venezuela Potencia De Venezuela Palante De la Venezuela Que Hugo Chávez Nos dejó Plasmada En el plan De la patria Entonces Vamos a celebrar Que esa guerra Que como bien decía Ernesto Está dirigida A la mujer Venezolana Está dirigida A desmoralizarnos En primer lugar Está dirigida A desmovilizarnos Sabiendo que la mujer Es una fuerte Pulmón De la movilización De la revolución Bolivariana Que somos las primeras En las universidades Las primeras En las UVCH Las primeras En los CLP Las primeras En los consejos comunales Las primeras En los CLAP Las primeras En la vanguardia A la hora De cualquier Lucha Que nos toque Hemos demostrado Que estamos A la altura Esa guerra Compañeras Y compañeros No ha podido Con ese corazón Indestructible Que tenemos Las mujeres Y los hombres De Venezuela Ese corazón Indestructible Que ha permitido Que con todo El ataque Con esa brutal Guerra económica Que la oligarquía Y la derecha Le administra Al pueblo Sin ninguna piedad No ha permitido Que lograr Quebrarnos Que esas palabras Que dijo ayer Ese lamentable Ser Que dice ser Diputado No nos ofenden No nos ofenden Para nada Esas palabras No nos desvían De nuestro camino Esas palabras No detienen La lucha De ese corazón Indestructible Que tenemos Los hombres Y las mujeres De Venezuela Por eso Nos vamos A desplegar En toda la estructura De comunicación Me toca a mí Convocar A las del Partido Socialista Unido de Venezuela Nosotros tenemos Por el trabajo Que hizo mi colega Y camarada Ernesto Villegas Y Luis José Marcano También Y toda la gente De prensa Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y de comunicación A quien quiero saludar Tenemos que Activar Las APC Esas Células De agitación Propaganda Y comunicación Que incorporan A la estructura Del partido Pero incorporan A la juventud Del partido También Incorporan A la gente De la cultura Incorporan Al frente Francisco de Miranda Es decir Que la creatividad Que hemos demostrado Porque no es que Nosotros lo vamos a hacer Mañana A partir de hoy Es de hoy ¿Verdad Ernesto? Desde hoy hasta el domingo Lo que vamos a hacer Es juntar El trabajo Que hemos hecho Porque ya la batalla La dimos Y la batalla La vencimos Y la estamos venciendo Lo que vamos a hacer Es juntarla Y hacerla visible Que se vea Toda la fuerza Comunicacional Que tiene la revolución Toda la fuerza Amorosa Que hemos expresado En esas batallas Que se haga Visible En este momento Que arranca hoy Y que termina El próximo domingo El llamado Es a la estructura Del Partido Socialista Unido de Venezuela Las direcciones Parroquiales Municipales Y de VCH Del partido Cada una Todos y cada uno Tiene la responsabilidad No es solamente El director regional De comunicación No es solamente El director parroquial De comunicación Es toda la estructura De comunicación Del Partido Socialista Unido de Venezuela Desde la VCH Hasta la dirección regional Quien tiene la responsabilidad Y la misión De hacer este encuentro Comunicacional Amoroso Es desde una fotografía Hasta un mural Es desde una revista Hasta una canción Es una poesía Que le damos En una plaza Es cualquier expresión Creativa Que nosotros Que nosotros Registremos Y enviemos Por las vías Que se han previsto Para tal fin Bueno Yo quiero además De agradecer A todos y a todas Decir bueno Que frente al odio Nosotros ponemos el amor Que no es en el odio Donde nos vamos a quedar Algunos se quedan En el odio Nosotros La mayoría De los venezolanos Y las venezolanas Los revolucionarios A la vanguardia Pero esta es una convocatoria Para todo aquel Que rechace Esas expresiones De odio Para todo aquel Que rechace Esas expresiones Misóginas Que son Una característica Especial Específica De esa política De ese proyecto político Que dejamos atrás Ese proyecto político De élites Ese proyecto político De exclusión Ese proyecto político Racista Ese proyecto político Que no pone al ser humano Como principal Objetivo Esa expresión Que vimos ayer Es la manifestación Más clara Más visible De ese odio Nosotros estamos Enfrente Y estamos en frente No con odio Compañera Nosotros estamos Con amor Porque el amor Es lo que nos ha traído Hasta aquí Frente al odio Fascista El amor revolucionario Es con el amor Que vamos a avanzar Es con el amor Que hemos hecho Esta patria bolivariana Grande Es con el amor Que el comandante Hugo Chávez Trascendió Las fronteras De nuestro país E hizo que esta Revolución bolivariana Fuese como es hoy Referencia en todo el mundo Y es por eso Que nos atacan Y frente a ese ataque Nuestra fuerza Que es la fuerza amorosa Se convierte en una fuerza Indestructible A partir del día de hoy Una fuerza indestructible Que va a llegar desde aquí Hasta el despacho Valde De la Casa Blanca Para que vea que en Venezuela Lo que hay es revolución Patria Y paz Muchísimas gracias Camarada Gracias Gracias a la compatriota Tania Díaz Como digo Tania se está estrenando En la vicepresidencia De agitación Propaganda y comunicación Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y ahora Tiene la palabra El compañero Luis José Marcano Él es responsable De la Comisión De Comunicación De información Del Congreso De la Patria Adelante Luis José Muchísimas gracias Ministro Saludo para todo El pueblo venezolano Solamente agregar A esta gran convocatoria Que se ha realizado El día de hoy Una serie De acciones Que se van a poner En práctica Durante estos días Y de manera particular El próximo domingo Un dospliegue Especial Del Estado Mayor De comunicación Que es un órgano De acompañamiento A la política comunicacional Del gobierno bolivariano De la revolución bolivariana Una jornada especial En el sistema De medios públicos En caso específico De venezolana de televisión Con una serie De programas Para justamente mostrar Toda esta labor Extraordinaria De nuestro pueblo A la que estamos Convocando Para este domingo 20 de noviembre Va a ser una jornada Estamos nosotros Seguros Extraordinaria Porque va a permitir Colocar en evidencia El esfuerzo Que nuestro pueblo Está realizando En medio de las adversidades Por las cuales Atravesamos En esos comités locales De abastecimiento Y producción Esos consejos comunales Esas unidades de batalla Bolívar Chávez Donde permanentemente Se está discutiendo Permanentemente Se están generando Mecanismos de organización Mecanismos de producción Y nuevos mecanismos De producción Para crear El nuevo modelo Productivo En nuestro país Todo eso Tiene una riqueza Extraordinaria Que nosotros Desde el campo De la comunicación Estamos obligados A mostrar Así que La jornada Que vamos a tener El próximo domingo Va a ser una jornada Extraordinaria Desde el Congreso De la Patria Convocamos A quienes forman parte De los 29 movimientos Campesinos Educadores Transportistas Pescadores A todos Quienes forman parte Del Congreso De la Patria Más allá De la militancia En algún partido Político Más allá De la participación Activa o no En alguna de las estructuras Que estamos mencionando Todos los venezolanos Quienes estamos resistiendo Frente a la adversidad Quienes estamos cargados De esperanza Para la construcción De lo nuevo Estamos convocados Por la revolución bolivariana Para expresarnos Este domingo 20 de noviembre A todos los estudiantes Universitarios De nuestro país Convocamos a expresarse Este domingo 20 de noviembre Agregamos Que vamos a tener Una jornada especial De la misión Robinson Digital Que comenzó Sus tareas Hace ya Algunos meses Un espacio Que ha permitido La formación De miles y miles De venezolanos Y venezolanas En el campo Y el uso De la comunicación Digital Particularmente De las redes sociales A bueno Mostrar Ese trabajo Que están haciendo Ese trabajo De formación Para la comunicación De lo nuevo Estamos seguros Que vamos a tener Una jornada Extraordinaria Y estamos seguros Que con la dirección Que nos va a dar Ese mismo día El presidente De la república Que ahora tiene Su programa Los días domingos Vamos a tener Una jornada maravillosa Ministro Muchísimas gracias Gracias Luis José Bueno Aquí tienen en pantalla Una de las propuestas Que la creatividad popular Genera Venezuela Corazón indestructible Pero en cada comuna Consejo comunal En cada CLAP En cada VCH Está también abierta La libertad De crear alrededor De esta idea Un símbolo Una palabra Un gesto Que nos diga Y le diga al mundo Que Venezuela Tiene Ha tenido Y tendrá siempre Un corazón Indestructible Y que por más grandes Que sean Las amenazas Las afrentas Los golpes Que se le propinen Jamás Ha de detenerse El latir De ese Gigantesco Corazón indestructible Que caracteriza Al pueblo Venezolano Nosotros invitamos A que de aquí Al día domingo Nuestro pueblo Además Viralice Las expresiones De la comunicación Popular A través De las llamadas Redes Sociales Que cada Mural Como este hermoso De la Universidad Nacional Experimental De las Artes Que se realice Sea documentado Convertido en fotografía En videos cortos Y lo subamos a la red Que coloquemos Cada tatuaje Que hagamos En nuestra piel Cada pinta Que hagamos En una esquina Cada pancarta Que despleguemos Por ejemplo En los magallanes De Katia Por ejemplo O en Ciudad Bolívar O en Tucupita O en Machiques O en Cariduana O en Valencia O Mariara En cualquier espacio De la república Algún gesto Una barra humana Como las que hemos visto También expresarse Diciendo Venezuela Corazón Indestructible Que ese corazón Se escuche Por todos los rincones Y que dejemos Constancia Digital También De esta Jornada especial Que viene Desarrollándose Ya a partir De este mismo momento Y que tendrá Como momento Culminante Este día Domingo 20 de noviembre Vamos a realizar El programa En contacto Con Maduro Su segunda emisión En los días Domingo Después del Aló presidente Y el presidente De la república Nicolás Maduro Moro Va a participar Desde ese puesto De comando De la jornada especial De comunicación social Y popular Venezuela Corazón Indestructible Así que Sin más Compatriotas Damos El derecho De palabra A los colegas Periodistas Que están Por formular Preguntas Adelante Muy buenas tardes 12 medios Presente La primera pregunta La formula Marbelis Fernández Venezolana de Televisión Buenas tardes Ministro Esta jornada especial Que se realizará De comunicación De calle Será Solo Hasta el domingo O será de forma Continua Para ser Propio del venezolano La expresión Del amor Que nos caracteriza Por segundo lado Usted mencionaba Sobre la desincorporación De los diputados A la asamblea nacional Que fueron Ingresaron de forma Fraudulenta Al parlamento Existe entonces La posibilidad De realizar Un nuevo proceso De elecciones En el estado Amazonas Bueno Bueno fue el propio Presidente de la república Quien Manifestó La disposición Inmediata Hablo ya Por las fuerzas De la revolución Bolivariana A acatar De manera Integral Cualquier Decisión Del poder electoral Convocando elecciones En el estado Amazonas La desincorporación De estas personas Que habían sido Fraudulentamente Juramentadas Supone Que algo Ocurrió En esas elecciones Como para que ellos mismos Hayan decidido Desincorporarse Son conocidas Las denuncias De fraude electoral Cometido En el estado Amazonas Pero Eso puede que ocurra Una vez Dos veces No ha de ocurrir Así que Los bolivarianos Las bolivarianas Los revolucionarios Y las revolucionarias Están listos ya Cuando el consejo Nacional electoral Lo diga Para hacer valer La voluntad De nuestro pueblo Del estado Amazonas Para darse una Representación Legítima Batalladora Luchadora Y fundamentalmente Comprometida Con Los derechos De nuestros Pueblos indígenas Que fueron Reivindicados No por la derecha No por la cuarta República Sino por la Constitución De la República Bolivariana de Venezuela Particularmente Por nuestro Eterno comandante Hugo Chávez La pregunta La pregunta La formula David Yo quedé No respondí Otra de las preguntas La primera fue Hasta cuándo Bueno El domingo 20 de noviembre No es un punto de llegada Es un punto de partida La activación Esplendorosa De todas las potencialidades Comunicacionales De nuestro pueblo Si había alguien Achicopalado Dudoso Temeroso Confundido A echar a un lado La confusión El achicopalamiento Y todo lo demás Vamos pa'lante Con alegría Con optimismo Y sobre todo Con voluntad De victoria Con esa voluntad Que demuestra Nuestra mujer venezolana Cada vez que se levanta Que prepara A sus niños A sus niñas Que sale pa'lante Y que sale siempre Victoriosa Con su corazón Indestructible Segunda pregunta La formula David Blanco Radio del Sur Buenas tardes Ministro Ministro La primera pregunta Quisiera saber Si tienen alguna Actividad central Donde se van a unir Todas estas personas Para rechazar Todo lo que serían Los ataques Que recibe Venezuela Y otra pregunta Sería la diputada Diputada ¿Tienen alguna Previsto Realizar alguna denuncia Contra la mesa De la unidad democrática Ante estos ataques misóginos? Gracias Bueno Mira El reglamento De interiores debates De la asamblea nacional Que es una ley Prohíbe Expresamente Ese tipo De ofensa Ese tipo De comportamiento Lamentable Que vimos el día De ayer Lo primero Que vamos a hacer Desde el bloque De la patria Es exigir A la directiva De la asamblea nacional Que aplique Las sanciones De reglamento Las sanciones De ley A este diputado Que están establecidas En esa ley De la república Lo otro No solamente Yo creo que lo más grave De lo que dijo Ayer el diputado Guzmán Este No fue La ofensa personal Que hizo contra mí Allí Lo más grave Fue la ofensa Que hizo Contra las magistradas Del tribunal Supremo de justicia Particularmente Contra las magistradas De la sala Constitucional Yo no sé Si lo escucharon Pero él se refirió A la sala Constitucional De una manera Muy vulgar La comparó Con una Expresión Muy vulgar Que yo no voy a repetir Ahora Aquí Pero que amerita Que activemos A las mujeres De la patria Para acompañar Una demanda Que ya nuestra Queridísima Y heroica María León Introdujo Ante la Fiscalía General De la República Para dejar claro Que ese tipo De acciones No caben En esta Venezuela Que no Puede ser Que se permita A una fracción Política A cualquier ciudadano Mucho menos A alguien que tiene El voto Popular Que se le permita Expresarse De esa manera Contra La mujer Si Que es lo primero Ya Ernesto ha dicho Todas las reivindicaciones Que tenemos Pero sobre todo El lugar que nos hemos ganado Las mujeres En Venezuela Sino también Contra los poderes De la República Porque es una Estrategia deliberada De la derecha Venezolana Atacar los poderes De la República Porque la estrategia De guerra Contra la patria Venezolana Que es lo que está Detrás de todo esto Pasa por derrumbar El Estado Nación Por derrumbar A la República Bolivariana De Venezuela Entonces no se ataca A la magistrada Gladys Gutiérrez Para quien yo quiero pedir No solamente La expresión De solidaridad Sino un gran Aplauso Y felicitación De parte De los presentes Porque hay que ver Las reiteradas Expresiones De odio Pero sobre todo De desprecio Contra un poder De la República Representado En esta mujer Que ha hecho valer Esta constitución Como ningún otro Lo que ha hecho El Tribunal Supremo De Justicia Pero sobre todo La sala constitucional De acuerdo con lo que dice La propia constitución En su artículo 335 Es dirimir Los problemas Que puedan surgir Entre poderes Del Estado Dice esta constitución En su artículo 335 Que cuando hay Alguna dificultad Cuando hay Alguna Algún atentado Contra los principios Establecidos En esta constitución Quien tiene La última palabra Es la sala Constitucional Y que las otras Salas del tribunal Y todos los poderes Los otros tribunales De la República Tienen que acatar Esa resolución Esa expresión vulgar Desproporcionada Y lamentable De ese diputado El día de ayer Está atacando Todo esto Por eso sí La respuesta es sí Si nos vamos a activar Las mujeres de la patria Nos vamos a activar Para hacer respetar A la primera Niña Que tenemos que hacer Respetar Que es la constitución De la República Bolivariana de Venezuela Después a nuestras magistradas Después a nuestros rectores A nuestras diputadas Y a todas las mujeres De la patria Que están Cada día Forjando El futuro De este país Bueno Con respecto A la pregunta Que me hacía el colega Sobre si hay algún lugar Donde se han de encontrar Todas estas expresiones De comunicación Popular Diversa Yo respondo Sí Afirmativamente Se van a encontrar En este lugar Que es la República Bolivariana de Venezuela En todos sus espacios Esta Venezuela grandota A la que pertenece Por cierto Nuestro territorio Esequibo El Esequibo Es de Venezuela Así que En toda esta República Bolivariana De Venezuela Estarán expresándose Estas manifestaciones culturales Y tendremos como Epicentro El programa En contacto En contacto con Maduro Que estará desarrollándose El día domingo A partir del domingo pasado Ha comenzado a transmitirse En día domingo Después de la Lo presidente Así que la convocatoria Para todas y todos Sintonizar El programa Contacto con Maduro Del próximo domingo Y allí veremos La conjunción La expresión conjunta De estas manifestaciones Populares De comunicación Alrededor Repito De la expresión Venezuela Corazón Indestructible Última pregunta La fórmula Peter Carrión Radio Nacional De Venezuela Buenas tardes Ministro ¿Cómo está? Con respecto A lo que usted está diciendo Allí De En la República Bolivariana De Venezuela Lugares específicos Emblemáticos Donde estará presente Esta jornada especial Venezuela Corazón Indestructible Y también Aproximadamente Como cuántas personas Serán movilizadas En En esta Esta gran jornada Entre el poder popular Y La importancia política Y cultural De esta campaña Gracias Bien Primero quiero Predicar con el ejemplo Estamos diciendo que Preferimos las expresiones Artesanales ¿Verdad? De comunicación Las pancartas Pues bueno Aquí les ponemos Artesanalmente Las direcciones La dirección de correo electrónico Y la cuenta twitter Que ha sido abierta Especialmente Para esta jornada Del 20 de noviembre Un meme Un video corto Una fotografía Una caricatura La fotografía De un tatuaje Que nos hayamos hecho Esta semana La expresión musical Un verso Un poema Una pieza Teatral Muy brevemente Puesta en escena Podemos recogerla Mediante los mecanismos Que hoy existen Tecnológicos Y colocarlas A disposición De nuestro pueblo A través del correo electrónico Indestructible V Arroba Gmail Punto com Y la cuenta twitter Arroba Indestructible V A través de estas Dos vías digitales Nosotros estamos convocando A que nuestro pueblo En su ejercicio De los derechos comunicacionales Pues Nos hagan llegar Y compartan Sus Respectivas Aportes A esta jornada Especial de comunicación Social y popular Queremos además Poner de relieve Una iniciativa Del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Denominada Misión Robinson Digital Si usted Es de aquellos Que tienen algún tipo De duda Sobre cómo Participar De las llamadas Redes sociales Si le intimida Por ejemplo Esto de abrir Una cuenta En twitter O en facebook Si ve con envidia La facilidad Con que sus hijos O nietos Manejan estas herramientas Si usted quisiera expresarse Si se siente Un poquito analfabeta Porque hay cosas Que no comprende muy bien Del manejo De las llamadas Redes sociales Sintonicen El contacto Con Maduro De este domingo Que allí estaremos También presenciando Unas clases En vivo Y directo De la misión Robinson Digital Para contribuir A la formación De nuestro pueblo En el manejo De estas herramientas Tecnológicas Bueno Yo quiero Agradecer Al presidente De la república Estoy viendo En el cintillo De venezolana De televisión Un twitter Que acaba De enviar El presidente Bueno Manifestando solidaridad Con la agresión De la que fuimos Víctimas El día de ayer Yo quiero Desde aquí Con todas Estas mujeres Que están aquí De los magallanes De Katia De los CLAP De la JVC Darles las gracias Al presidente El primer feminista Del país El que está ahí Al frente De la batalla Respaldándonos A todas Y cada una De nosotros Un abrazo Presidente Desde aquí Desde la plaza De la universidad De la universidad De las artes De todas Las mujeres Revolucionarias Con esta intervención Ha concluido Esta intervención Es parte entonces De las declaraciones Del estado mayor De la comunicación El ministro Ernesto Villegas Como ustedes No escucharon Entonces Él hizo la invitación Para este domingo 20 de noviembre Que será el punto De partida De esta jornada especial Que se realizará En las redes sociales Y las distintas modalidades De comunicación Como punto De partida Y que tendrá El nombre De Venezuela Corazón Indestructible Entonces nosotros Continuamos contigo Ana Rosa Te agradecemos Marbelis Indestructible V Arroba Gmail Punto com Y en twitter Arroba Indestructible V Para que usted Este en conexión Con esta jornada Especial de comunicación Social Y popular Y popular